Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió que que... Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Cómo me castigue el movimiento, la no mercy, no tengas piedad, ven agárrame por la jersey, mami, hice la tesis, saliste la maceci, eres la candidata para que sientas al precio. Muy exótica con la cadera biónica, si el baile es un deporte te doy oro como Mónica, muévelo de aquí pa' allá, muévelo de allá pa' acá, me sube la citólica y me baja la diatólica. Y rompele, rompele, rompe, que rompe, que rompele, 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 rompe, que rompe, que rompele. Es que bailando te veo bien chula, este motor necesita y se cura. Cula, 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 hula, 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 esa bomba tula, tula, tula tiene, muévelo. Hula hoop, hula, hula hoop, hula, hula hoop, hula cintura dura, dura, hula hoop, hula, hula hoop, hula, hula hoop, hula, hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Botella, botella, la hooka, busca la que ya está seca, llena una bola de humo, rompemos la discoteca. Cúcame, cúca muñeca que yo no corro con feca, suelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca y rompele, hula, 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 rompe que rompe que rompele, hula, hula, rompe que rompe que rompele, hula, hula, rompe que rompe que rompele. Le dio a la batidora, terremoto, shakey, shakey, tira un paso, hula, hula, y empezamos con el trap, sonido vieja escuela combinado con la nueva, esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás. Me gusta como tiembla, eso es todo un evento, choca que choca le duro contra el pavimento, wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy, hula, hula, que. Wavy, 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 wavy Sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo, ¿qué? Dj que retumbe ese bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cintura suelta y hasta abajo Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos Sigue, 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 sigue Dj Urba, vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no se asome, que estaría los nenes crudos se los come Ajo, me, imparable Música Música